Mi nombre es Verónica Quiroga, soy directora de cine, dirigí el corto Silicona Líquida y hoy estamos participando con ese corto en un festival de cine en España. Estamos participando en el FIP ABC, lo particular de este festival es que es todo online y uno puede visualizar y votar los cortos y los cortos que más visualizaciones tienen llegan más arriba y tienen más chances de ganar premios. Entonces es muy interesante para nosotros, es importante que nos apoyen, que vean el corto y que nos voten. Nosotros nos fuimos junto a Vanessa Pedraza, que es la otra directora, con un premio a España, con el corto Recuerdo de Mis 15 y ganamos un premio que consistía en grabar otro corto que sea de producción española argentina. Entonces pudimos hacerlo por eso. Bueno, nos gestionamos muy independientemente. Hay muchas personas que nos ayudaron económicamente desde acá, desde Argentina, para poder llegar allá. Muchos familiares, amigos, compañeros. Y por suerte teníamos una amiga allá, otra productora de cine, Julieta. Y ella colaboró mucho con la parte técnica y los actores. Y fue muy independiente, nadie cobró dinero. Pero todos le pusieron muchas ganas y sobre todo, o sea, los comprometía mucho en la historia que estábamos contando. La historia de Silicona Líquida cuenta sobre Francisco, que desea convertirse en Camila. Su papá lo rechaza y ella se acerca a un grupo de amigas travestis para conocer ese mundo y para, bueno, proyectarse. Bueno, la preproducción fue muy rápida, intensa, por decirlo, porque cuando nos enterábamos que efectivamente habíamos ganado el premio, teníamos que conseguir quienes nos iban a pagar esos pasajes para llegar a España. Entonces era un poco improvisado y diciendo, bueno, si es que se da que viajamos, entonces vayamos haciendo un casting. Julieta, que es nuestra productora de España, en la escuela de cine empezó a sacar fotos a los actores, a proponerles rápidamente esto de grabar allá. Y se fue dando muy, muy intenso. Y me parece que eso se ve en el corto porque es muy intenso. Nos ayudó un montón el mail, el WhatsApp, pasando los textos, las acciones. Pero lo cierto es que cuando hemos llegado allá, hemos tenido una semana para filmar, entonces nos veíamos todos los días y ensayábamos lo que podíamos. Así que fue una experiencia enorme. El corto se puede votar hasta el 12 de noviembre, así que, bueno, está ahí, lo pueden votar, le pueden poner las estrellas que ustedes quieran y no les quiero anticipar nada, pero está buenísimo el corto y espero que nos dejen ahí comentarios.